Te pedimos, Dios de poder y misericordia, que envíes tu Espíritu Santo para que, haciendo morada en nosotros, nos convierta en templos de su gloria. En este martes antes de Pentecostés, de esta celebración que todos anhelamos y deseamos, porque todos queremos y deseamos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, le pedimos al Señor que Él lo envíe, que nos lo mande a nuestro corazón, que lo derrame en nuestro ser, para que podamos ser templos de su gloria. Porque con ese Espíritu Santo podemos proclamar siempre y en todas partes el amor de Dios. Podemos manifestar a los hombres el nombre de Dios, aquel que salva a los hombres, aquel que ama profundamente a cada hombre en sus circunstancias, en su historia. Ahí nos ama el Señor. Para eso necesitamos ese Espíritu Santo que testifique a nuestra vida este amor. Y por eso lo único que le importaba a San Pablo era anunciar este amor, es completar la carrera, llegar a la meta. Eso es lo único que el Espíritu le había revelado, que en todas partes le esperaban cárcel, persecución. Porque en estos acontecimientos tan duros que humanamente no aceptamos, ni somos capaces de vivir, ni podemos soportar, ahí en estos acontecimientos se manifieste el poder del Señor, se manifieste este amor del Señor, se manifieste la vida eterna. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, dice Jesucristo en su oración. A ti, Padre, y a aquel que tú has enviado. Esa es tener la vida eterna en nosotros. Y solo si tenemos este Espíritu, la vida eterna en nosotros, el amor de Dios en nosotros, solo si habita esto, podemos pasar por todo lo que pasamos con la certeza de que no quedaremos defraudados, no quedaremos en la muerte, no quedaremos derrotados, porque este es vivir la comunión plena con el Padre, así como Jesucristo lo expresa en esta oración profunda y bellísima que hace. Él y el Padre son uno. Todo lo que pertenece al Padre, pertenece al Hijo. Qué maravilla que en nosotros ese Espíritu Santo testifique que todo le pertenece a Dios, que nosotros somos de Él, que la vida de Él, la vida eterna, la vida de la comunión es nuestra también. Esto es poder atravesar nuestra existencia con los ojos puestos en el cielo y con la promesa del Señor hecha viva y realidad. Así que frente a los sufrimientos que podamos tener hoy de cualquier tipo, el Señor nos consuela con la dulzura de su Espíritu.